Quiero primero que nada decirles que para Quintana Roo este es un día muy importante en función de definir cuáles son las tecnologías en materia de innovación, en materia turística, que podrá implementar el sector turístico en nuestro clúster, que el 80% de la economía de Quintana Roo está ligada directa o indirectamente al turismo. Estoy seguro que los empresarios, gobiernos y esa sinergia que estamos haciendo en Quintana Roo, y que para nosotros era muy importante poder contar con este centro de innovación, tecnologías para turismo, desde luego que va a ser muy positivo para el Estado. Yo quiero agradecerle al doctor Enrique Cabrero y a todos los que están colaborando en CONACYT, con nosotros en Quintana Roo, porque hemos hecho una gran sinergia con el gobierno del presidente Peña Nieto. Hoy en día hay muchos proyectos que tenemos con el CONACYT, también en materia rural, en materia agropecuaria, la red de planetarios, este centro. Yo estoy convencido de que con esta inauguración vamos a poder trabajar y avanzar aún más en proyectos, y sobre todo en sistemas nuevos, en tecnología, en agilizar los procesos, pero sobre todo en la competitividad del sector turístico.